Hace aproximadamente un mes atrás, en ocasión de que se entrevistara usted con el Presidente de la Junta y con la Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, le hicimos llegar una nota donde expresábamos nuestra preocupación ante el considerable aumento de la cantidad de niños en edad escolar de primaria con TDAH y TEA. Según la paramétrica de la OMS, en 2017 la cantidad de niños con TEA era de 1 cada 160 nacimientos. Para este año cambia de 1 caso cada 100 nacimientos. Los datos que oficialmente pudimos recoger en Uruguay es de 1 caso cada 40 nacimientos. Esto confirma que no es una sensación que tienen los docentes, técnicos, familiares y la comunidad en general, sino que de hecho la prevalencia viene en constante y sostenido aumento. Como ejemplo comparto la situación de la Ciudad de Libertad, que es de donde contamos datos concretos y comprobables. Más allá que es una situación que se repite a nivel nacional. La Ciudad de Libertad tiene aproximadamente 15.000 habitantes. El 10% son niños en edad escolar entre 3 y 13 años que concurren a los centros educativos de la zona, Escuela 49, 99, 86, 107 y Jardín 113. Del relevamiento que pudimos realizar son 84 niños con trastornos con y sin diagnóstico. Nos preocupa que la mayoría tampoco cuenta con acompañantes terapéuticos o pedagógicos y que la formación de los docentes ni los recursos de las instituciones está preparada para brindar una enseñanza de calidad que garantice el derecho a la educación de todos los niños. Por otra parte, en la mencionada entrevista que mantuvieron los compañeros ediles, les fue entregada la proclama de la Federación de Autismo del Uruguay y que la Federación de Padres del Centro Florecer de nuestra ciudad hizo llegar a este cuerpo para el 2 de abril, día de la concientización del TEA. En ella, bajo el lema, hasta cuándo es hoy, se solicita la realización de un censo para saber cuántas personas con autismo hay en Uruguay, lo cual se viene solicitando año a año y no en forma caprichosa, sino para poder establecer políticas públicas que garanticen sus derechos e igualdad de oportunidades. Según pudimos saber, podría estar incluido esto en el censo que se prevé realizar el año que viene. Si bien en el borrador de la transformación educativa, la inclusión se destaca como principio específico del marco curricular nacional que se pondrá en funcionamiento el próximo año, hay urgencias que atender hoy. Esto, entonces, quiero decir y preguntarle, ¿qué posibilidades, estrategias y recursos concretos existen para fortalecer a las comunidades educativas para este año? Dotándola de recursos, reduciendo la cantidad de alumnos por grupo, solventando la creación de espacios y materiales que requiere el niño con TEA, formando a los docentes, apoyando a las diferentes asociaciones de padres existentes a lo largo y ancho del país, que ya tienen un vasto camino recorrido en la acumulación de experiencias. ¿Es posible que se realice un censo primario, al menos entre las instituciones educativas? En definitiva, Silva, con esto estamos garantizando realmente el derecho a la educación y a la vida de las personas con TEA. También pude averiguar con el Centro Florecer, que está tomando como la iniciativa de crear un centro nocturno, porque estos chicos con TEA, a los 18 años, egresan de este centro que está en convenio con INAHU. Este trastorno acompaña para toda la vida. Los padres tienen que saber qué va a pasar con esos hijos una vez que ellos no estén. Probablemente tengan hermanos, pero los hermanos también tienen una vida. Poder acompañar todo eso. La urgencia es hoy. Sabemos que ustedes están trabajando, pero créeme que además usted lo habrá notado, yo soy docente y duele no poder brindarle a esos niños el garantizar su derecho a la educación. Muchas gracias. Gracias, colega, por traer este tema. A veces uno, en la brevedad de las presentaciones, no lo incluye. Yo creo que es un problema que nuestro sistema educativo tiene. Nosotros tenemos una muy buena historia, en particular en educación primaria, en lo que a educación inclusiva se refiere, desde paradigmas diferentes al paradigma que hoy tenemos. Tenemos 81 escuelas especiales a lo largo y ancho de todo el país, en relación a la población, a la cantidad de situaciones existentes. Somos destacados a nivel regional y mundial, con poco más de 5.000 niños que asisten a esas escuelas. Pero claramente la educación inclusiva comprende justamente la incorporación de los estudiantes que tienen distintas realidades a los centros educativos de todo el país. Justamente desde la lógica de estar en esos centros educativos y no llevarlos a otros centros educativos. Entonces, en definitiva, nosotros hemos detectado que si bien hubo acciones en este sentido, estamos con una deuda importante. Nosotros hemos aprobado un plan nacional de inclusión en materia educativa. Tenemos una comisión nacional de inclusión que comprende todos los subsistemas educativos para trabajar en primer lugar desde una lógica, una perspectiva de articulación y coordinación a nivel de nuestra propia administración de la educación, lo cual muchas veces no sucede. Primaria va por un lado, secundaria por otro, UTU por otro. Entonces, conformamos un grupo de trabajo que elaboró ese plan y estamos desarrollando acciones. En ese sentido, el autismo es un tema que nos preocupa. Hemos aprobado la creación de un centro de recursos para el autismo a nivel educativo que va a estar ubicado en el Codicen justamente para el acompañamiento de familias, lo vemos en acompañamiento de familias, generación de recursos, de estrategias en los distintos niveles educativos. También estamos pensando para el segundo semestre de este año una instancia que usted también lo planteaba de desarrollo de formación para docentes, que es un grave problema. Ustedes saben que nuestros docentes tienen solamente en materia de inclusión, en sus cuatro años de carrera, un seminario de 30 horas. Y claramente nosotros tenemos que, lo vamos a hacer para el nuevo plan de maestros que estamos desarrollando, docentes en general, pero creemos que tiene que haber una formación para los que están actualmente en servicio y en el segundo semestre lo vamos a plantear. El censo es una necesidad, lo plantearon los colegas suyos cuando fueron. Yo he pedido que estudien la situación, la posibilidad de hacer un relevamiento a nivel de toda la administración de la educación para atender y saber con qué situación estamos. No tengo una respuesta hoy, pero sí decirle que estamos trabajando. Y quiero cerrar diciéndole que hemos tenido entrevistas y reuniones de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social para avanzar en lo que es el tema de los acompañantes, los acompañantes terapéuticos, que es una situación que justamente con lo que usted dice, que se evidencia, ¿verdad? Con el aumento de situaciones requiere mayor atención del tema. Y bueno, vamos a trabajar coordinada y articuladamente con un foco en los centros educativos. Todavía no está desarrollado totalmente, pero para este año vamos a tener una primera experiencia de más allá de lo individual, como usted será especializada en el tema, yo no lo soy, pero los que son nos muestran que hay que trabajar desde una lógica de inclusión no del aula, sino del centro educativo, que nos permita generar comunidades inclusivas, desde el que está en la puerta, hasta el que está en la cocina, hasta el que está en el aula, y la importancia del involucramiento de ese tema de todas las familias y también de los propios pares, que es fundamental para que la inclusión se lleve adelante. Estamos avanzando y lo que le puedo decir es eso, siendo consciente que tenemos un problema y que tenemos que atenderlo.